... Vamos a hablar ahora de la posibilidad de convertirse en un mago gracias al videojuego que nos enseña los secretos de la magia. Es una varita mágica, pero electrónica. ¿Vas a elegirme una de las cartas? Poniendo el dedo encima, por favor. Sandra va a hacernos un truco de cartas, pero en lugar de ser ella quien adivina la carta que hemos... ...le enseñamos las cartas y golpeamos sobre el cascarón del pollito mágico que... ¡Tachán! Descubre nuestra carta. En uno de los templos de magia de Madrid, la Sala Galileo, un grupo de aprendices de mago... ...enseña sus trucos al público. Seguro que quieres que se apague el azul, no quieres cambiar. Es importante. Vale. Sopla. Ahora sí que has pensado. Ahora sí que has pensado. Son trucos clásicos en los que sigue haciendo falta arropar la magia con una buena puesta en escena. Y efectivamente, el dos de corazón es que era la carta que todavía has pensado, ¿verdad? Lo que te enseña es no solamente los trucos, los secretos, sino también cómo hacerlos, cómo presentarlos, te ponen charlas para decir en ese momento, cómo moverte, cómo actuar. No solamente te enseña secretos, sino cómo ser mago directamente. De momento, la máquina no sabe hacer desaparecer y aparecer personas, pero todo se andará. ¡Gracias!